Antes era muy retraído todo, muy... ¿Cómo vas a manejar un micro? Casi como imposible. Y prácticamente fue. Y era imposible. Si no se hubiese dado esa oportunidad en ese tiempo, no sé cuánto hubiéramos demorado en lograrlo. Gracias a Dios el gremio actual de Marcelo Maldonado empuja mucho. Ha salido una ley convocatoria para que haya un 30% de mujeres en cada empresa. Y ahora se está empujando por la gente trans. Bien. Es muy importante. Una posibilidad laboral que tenga, sobre todo estas personas que son y están marginadas de la sociedad. Es muy importante. Que tengan la chance de poder trabajar, básicamente. Es muy importante, así que vamos a pelear por eso. Qué bueno que se abra la posibilidad para todos en general. Y sobre todo para aquellos que tienen menos oportunidades, como en este caso las chicas trans. Y que tengan representantes como vos es clave, es importantísimo. Y estás haciendo historia. A ver, hiciste historia porque asumiste en un cargo que antes nunca había existido. Y que hoy estás al frente de eso. También abriéndole la puerta, no solamente a estar detrás de un volante, sino también al frente de un organismo dentro de la institución. Sí. El otro día me contacté con Dani Love y le di la noticia que vamos a pelear por eso. Para que ingrese chicas trans a trabajar. Que va a ser un boom porque hay una chica trans en un remisera. Es la única acá en San Juan, pero a nivel nacional no hay. No hay tantas. Haría punta San Juan, digamos, en esto. Si Dios quiere, lo vamos a lograr. Bueno, ¿y de qué depende, digamos, que se logre? ¿Qué está haciendo falta? Que tenga carne profesional y que diga si quiero manejar. Y que las empresas acepten las condiciones. O sea, que cualquier chica trans que quiera animarse, digamos, a estar, lo puede hacer. Lo puede hacer. Está la posibilidad abierta a eso. Qué importante, qué buena noticia. Atentos, ahí en casa sí están escuchando esto, si están enterándose de esta noticia. La verdad que es fabuloso. Fabuloso que, sobre todo el apoyo gremial. Y que las empresas se empujan, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Es importante la tarea gremial. Muy importante. Muy importante y se pelea por el empleado y por el compañero y las compañeras.